¿Tú deberías estar en la banda? De verdad que sí, que lo he pensado. A mí me encantaría ser parte de ella. ¿Pero yo canto? ¿Quién dijo que yo no canto? ¿Tú cantas? Canta un pedacito, Clarissa. ¿Cuál les canto? No, Clarissa, ven acá, ven acá, ven acá. No, no tienes que subir la mano, nomás canta. Es que yo hago así como Thalía. Aunque yo no canto como ella estuve, por lo menos. ¿Pero canta algo? No, estira a Marlima, bro. Sí, ya, ya. Me mandaron a regresar, pero no me gustó. ¿Nos cantas Happy Birthday? No, es cuando yo canto contigo, Raúl. Y si tú no cantas, yo no canto tampoco. Bueno. Claro, Raúl. Alguien me preguntó que si nosotros éramos familia de verdad. Ay, Dios mío. Pues puede ser, Raúl, porque yo te quiero como mi padre, como mi padrino, como mi primo. Como mi padre. Como tu padre, vete al... Mar canto como una hermanita. Como una hermana, de verdad. Un amor sincero de familia. No, 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 no. No, 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 no. Con el самое que te hablo.